¿Qué pasa con la unidad de acción? Sin embargo, la presencia de miles y miles de compañeras y compañeros, unidos en el reclamo, unidos en la lucha aquí en Buenos Aires, pero en todo el país, en el marco de esta movilización nacional, está tirando por tierra esos mensajes agoreros que decían que nos terminábamos antes de que empezara a cantar el gallo. Acá estamos, otra vez en la calle, en el marco de la diversidad, mostrando que con unidad somos más fuertes para conseguir nuestras reivindicaciones. Que no tengan ninguna duda, que no se confunda este gobierno, que nosotros no vamos a abandonar la calle, mientras no haya respuesta a los reclamos que estamos haciendo. Mucho menos en estos tiempos, en esta Argentina papal que tenemos ahora, tenemos a Messi, que es el mejor jugador del mundo, tenemos el Papa que es argentino. Ahora nos falta tener un gobierno nacional y popular, no nos falta mucho si seguimos movilizados y luchando. Vamos por ese gobierno nacional y popular y lo vamos a hacer con la presencia de los trabajadores en la calle. Queremos saludar, si bien Miguel Díaz lo dijo acá, hay ocho provincias donde los maestros están haciendo paro, los maestros y las maestras de la Argentina. La Presidenta en su discurso, en la apertura de las sesiones del Congreso, el primero de marzo, decía que para este gobierno la prioridad era la educación. ¿Cómo puede decir semejante mentira si ocho provincias están parando y nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque les paga salario de hambre a los trabajadores en la educación? ¿Cómo se puede decir que la prioridad de este gobierno es la educación cuando gastan más plata en pagar la deuda externa y los intereses de la deuda, en lugar de ponerlos para que los pibes estudien, el 50% de los jóvenes de 16 años de este país que se preocuparon para ver si podían apuntar o no, resulta que no se preocupan para ver si terminan el secundario. No tenemos futuro si no hay estudios para nuestros hijos, si no hay garantía de maestros y trabajadores de la educación bien pagos. No hay futuro si creen que espiándonos con la camarita, con el proyecto X o con la ley antiterrorista van a parar el conflicto social. No lo van a parar, no van a poder evitar que sigamos peleando. Por eso, compañeras y compañeros, nuestro compromiso es potenciar esta unidad de acción. Hay que pedir y ayudar a construir una amplia unidad del campo popular para cambiar en estas elecciones la hegemonía que tiene el kinderismo en la Cámara de Diputados y que se puedan elegir diputados que representen los intereses de los trabajadores y de la trabajadora. Diputados, que voten leyes, como decía Germán Abdana, que sirvan para el pueblo y no que voten estas leyes de mierda como la ley de riesgo de trabajo que garantiza la muerte en lugar de la vida, que vota la ley antiterrorista en lugar de votar una ley por la democracia. A 30 años de la democracia, el mejor homenaje a la democracia. ¿Qué vamos a hacer con el compañero Moyano, con los compañeros de la CGT y de la CTA? Es construir un gran paro nacional para mostrarles que los trabajadores no estamos dispuestos a entregar nuestra conquista. Fuerza, compañeras y compañeros. Compañeras.